Música 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 Pues gran amigo que visitan mi canal, hoy vamos a A grabar este gameplay Este jueguito Que ya tiene mucho senso, que salió Final Fight 3 Vamos a ver, estos son los juegos De arcade, no me acuerdo si Si algún No se si alguna de ustedes lo llevo a jugar Pues una maquinita alguna vez Ya para elegir a 3 Estaba Gal, Lucía Rain Y Hagar Que al mas grande toque Vamos a agarrar a este Música Música Este lo jugaba mucho antes En la maquinita Vamos a salir de la escuela Vamos a probar los botones, a ver Este salta Buño, ok Vamos No se para que eran estos lentes Ya se los puedo agarrar Ah Ya Exacto Vamos Tomale, tomale, tomale 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 La música se me hace muy chida esta Este juego Este es un juego Portable En la descripción te voy a dejar el 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 Para que Si lo quieres tener en tu computadora Pues ahí lo puedas Lo puedo agarrar Lo que nos gusta es que esta patada te quita sangre Te quita vida Te quita vida Te quito sangre Me lo pongo Me lo pongo en el pie Mmm, y viete, viete Si Ah, echarlo con las garras A ver Estarlo ahí Si A ver, todos los maleantes tienen nombre Billy Si Vuelven a salir más adelante Y vamos avanzando, vamos avanzando Este es Billy otra vez Y esta de Celtic otra vez Los maleantes tienen el mismo nombre en esta expresión Éramos uno que está convirtando Libérame, libérame En esa celda No, no es aun madre Vamos al que hace esta patadita ¡Mira! Uy, no, la verdad Tienes que brincar Y darle pullo Bueno Bueno Vamos al eliminarlo ¡Tiene mucho gusto! ¡Mira, sí, no! ¡Que Piense Otra vez volvió a salir de este ningún nombre No, no puede ser Dale, dale Venga, vamos Lo recuerdo muy bien en que está basado en la historia de este videojuego Luego de investigar Este es un video de prueba realmente de los gameplays Este es un video de prueba La musiquita casi no me gustaba Esa musiquita me aturda un poco Los chacos, ¡Arra los chacos! Voy a dejar para los chacos Me gusta agarrarlo que lo que es Tira ahora Así A ver si así los eliminamos al rápido Si, ya se, ahí voy, ahí voy Si, ya se, ahí voy, ahí voy Mi chacos, mi chacos, no voy a dar mi chacos Va Dale Si, se, ahí voy A, ese grandulón Nunca pude eliminarlo lo malo de esta patada es lo que nos gustaba de este tipo de juegos que tener una super patada hacía que te bajara la sangre, usarla era bajar un poco de tu energía, de tu sangre vamos a ver si con pura patada lo logro vencer vamos, no te levantes es un centón no, brinca, eso oye, no le bajo nada de sangre absolutamente nada lo que pasa, no le bajo nada si va vaya, ahora si lo voy a dejar recolado, y lo voy a eliminar ¡Suscríbete! 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 Pues el juego está entretenido Y visiten mi blog Ahí van a encontrar varios juegos Portables para su computadora De consolas Nintendo, Super Nintendo Arcade, Sega es más hasta de atar y va a encontrar manipuladores hay todo un poco que cheque mi blog que es www.radiocavoto.blogspot.mx entonces el comercial seguimos round 2 vamos a ver que no vamos chicos orale tómala otra vez los mismos hombres los mismos hombres y y y y y y y y y Bueno, pasamos por la cárcel, ahora estamos en una ciudad, un barrio, un barrio viejo de una ciudad. Quiero avanzar, avánchale, avánchale. A ver a donde vamos ahora. Tom Tox, un doble lado. Vamos, bajos, bajos. Este es el mismo personaje, nosotros que la pila ahora es verde. Vamos, avanzamos. Vamos a la... Ahí está el mismo de la garra, ahora solo que la pila ahora solo no. Ahora que la pila solo es color... ...como... será... ...mafecita o algo así. Bueno, se me están amontonando estos. Ah, ¿qué? Ese es más tonto. ¡Vete! Suat, ¿qué dice ahí? Suat Jack. Oh, malada. Vale, mira. Ojalá. ¿Qué? Otro. No puede ser. Ya dos. Ah. ¿Qué? ¿Otro? No puede ser. A ver... Antes de que corra. Oh, traicionero marco. No mal está. Oh dale, lo metí tanto el otro. Hola, ya voy. Hola, yo también vi. Ja, como puedes levantar a ese mastodonte. Dale. No, no. No puedo contraer todos esos dos mastodontes. No creo poder. Venga. Matada. Wow. Es que si, si, a ver casi el mismo nivel de sangre que yo. Mantiene el mismo nivel de sanación. Ya, todavía. Ahora sí. Aún vamos. Ahí mismo es un hot dog. Dale, 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 dale. Vamos a eliminar este mastodonte. Vamos. Ahí está. Está atacando. Vamos. 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 ¿Qué? Ah, está más grande. Oh, eso me suelta. No me gusta pegar a las mujeres, pero en este caso tienes que eliminarlas. Nada, nada. 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 si me gusta no pasa nada vale con estas patadas de bajar nada vaya así de rincón puedo eliminarlo vale grandolón vamos eliminado en el segundo round la pasaron muy bien pasaron los grandolones de los mastobontes bueno bandas gracias por ver este video suscribanse a mi canal visiten mi blog ahí van a encontrar muchos juegos de retro para poderlos si están teniendo su computadora visiten mi canal visiten mi blog en redes sociales búsquenme en facebook, en twitter chau 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 Gracias por ver el video.